Entramos en www.natursanis.com. En la parte inferior, en el recuadro verde, entra en mi cuenta. Si eres un cliente nuevo, créate una cuenta. Si no, inserta tu dirección de correo electrónico y tu contraseña. Y pincha en iniciar sesión. Estamos en el panel de control de tu cuenta personal. Pincha en el logo para poder iniciar la compra. Selecciona los productos que quieras comprar. Pincha en agregar al carrito los productos que desees. Esta página es el resumen de tu carrito de la compra, donde puedes comprobar todos los datos. Una vez comprobado, pincha en realizar pedido. Selecciona la dirección de envío. Elige la forma de pago. Acepta la política de privacidad y condiciones de compra y pincha en realizar el pedido para finalizar la compra. Su pedido se ha realizado con éxito. Aquí puede ver su número de pedido. También recibirá un correo electrónico con los detalles del mismo.